Bueno, el resultado de Colima No debe verse como una crisis o catástrofe Y ya se acabó el mundo En realidad hemos tenido poca presencia De militantes, de simpatizantes en Colima Colima, para darte un ejemplo Está más chiquito que el municipio de Arteaga Territorialmente hablando No lo minimizo, es un estado Es importante, sí Pero no ha tenido el arraigo el PRD En esa costa del país Lo que sacamos es lo que históricamente hemos tenido Dos por ciento, tres por ciento Sacamos los votos Que históricamente le ha dado al PRD la presencia Aunque ahora con el incremento de la población Está el registro en riesgo Pero se compensa Con el trabajo y presencia del PRD En otros estados de la república Como se visualiza la posibilidad de ganar Oaxaca, Zacatecas Mantener el distrito federal Y bueno, ¿qué te dice el hecho De que recuperamos Michoacán? De que el PRD es un partido fuerte Es un proyecto viable En donde seguramente estaremos en condiciones De arraigarnos más Y ser ejemplo en otros estados de la república ¡Gracias! 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 ¡Gracias!